¿Cómo se presenta la mediación comunitaria? Como una perspectiva punitiva, o sea, castigar al que obra de manera incorrecta. Nosotros lo que proponemos es un cambio en esa visión, en ese tratamiento, en ese abordaje de los vínculos a través de un mecanismo de mediación comunitaria. Básicamente este es un sistema que ya se ha implementado en Córdoba Capital, donde hay una conflictividad incluso mayor que la que podemos tener acá en esta ciudad, con estadísticas muy interesantes en lo que tiene que ver con la subsanación o la resolución o el llegar a un acuerdo entre vecinos. Básicamente para explicarlo es, tenemos conflictos que se suceden en la ciudad con tenencia de animales de una forma inadecuada, acumuladores compulsivos que ha habido ocurrencia, problemas con galpones o depósitos y la presencia de roedores o de animañas en los patios de las casas. Digamos, esos conflictos de convivencia entre vecinos o entre un vecino y el sector comercial o alguien que produzca en la ciudad, por ahí con los ruidos que tienen determinados emprendimientos también fabriles y demás, componer el vínculo, o sea, abrir una instancia de mediación durante 60 días con un mediador que no solo que es abogado, sino que tiene una especialización en mediación comunitaria o en mediación, realizar una instancia de composición de los vínculos tratando de buscar un acuerdo entre las dos partes en conflicto. Obviamente que cerrado la instancia de mediación se abre esta cuestión punitiva de sancionatoria para evitar que, en definitiva, la tensión social no se resuelva. Esa tensión social no resuelta o a través de la justicia de falta, con un abordaje punitivo, termina haciendo que el parte de agua sea incluso mayor, termina resolviéndose de mala manera. Conflictos por ahí entre vecinos que termina interviniendo la policía y se llega a un estadio judicial. Nosotros lo que decimos es, todos aquellos conflictos que no lleguen al estadio judicial, que no sean materia civil o penal, someterlos a la mediación como una instancia, obviamente optativa, buscando la composición de los vínculos. Este proyecto lo hemos trabajado también con el centro de mediación privado, que existe en Río Tercero, un único centro de mediación privado en la FURT. Entonces, el proyecto lo trabajamos también con las chicas que participan ahí y la verdad ellas también nos han aportado estas estadísticas que son interesantes de la aplicación de este método en la ciudad de Córdoba Capital. Gracias por ver el video.